Hola, ¿qué tal? Comunidad Info Channel, bienvenidos. Mi nombre es Iván Urbano y el día de hoy vengo a invitarlos a que me acompañen a realizar el unboxing de este UPS que nos envían nuestros amigos de CyberPower. El modelo es el Smart App Onda Sinusoidal PR2200RT2V. Sin más, comencemos. Antes de comenzar y para entrar en materia, es importante señalar lo que es el UPS, el cual es una batería de respaldo que además nos va a servir como supresor de picos o regulador de voltaje. Este va a empezar a funcionar cuando existe un corte de la energía eléctrica y va a seguir alimentando nuestros dispositivos. Bueno, vamos a comenzar por ver lo que hay en la parte frontal de nuestra caja. Viene una advertencia en esta parte que es muy importante que tengan en cuenta, ya que es un objeto bastante pesado, pesa alrededor de 26 kilos, por lo que sí considero que deben de tomar sus precauciones. De las características más importantes que destaco en el panel de aquí enfrente es que es un regulador de voltaje automático, también es bastante silencioso y las baterías se pueden reemplazar sin ningún contratiempo. Por este lado de la caja también vemos que se puede colocar en modo torre, no simplemente en modo horizontal y cuenta además con una certificación en el E-Star. Vamos a comenzar por ver qué contiene nuestra caja. Ya tenemos aquí, fuera todos los componentes de nuestro sistema. Lo más importante es el UPS, tiene póliza de garantía y manual de usuario, panel frontal, la tornillería y bases para el modo de torre, cables para controlar la administración, USB, cable de telefonía, cordón de energía de aproximadamente 3 metros. Y pues vamos a ensamblarlo para ver cómo se ve, bueno ya tenemos aquí fuera nuestro UPS, vamos a ir quitando esto que no nos ocupa ahorita. Y el panel frontal lo vamos a ir quitando esto que no nos ocupa ahorita. Y el panel frontal lo vamos a colocar aquí delante. Trae unos seguros, que estos seguros son los que nos van a permitir empotrarlo. Dentro de las características de este equipo, es que este panel lo podemos hacer hacia enfrente. Y ya queda ahí, nos permite una mejor lectura. Esto es en modo horizontal. Una vez que conectamos nuestro UPS, vamos a encenderlo. Aquí el botón de power nos da la bienvenida por primera vez. Se escucha que se enciende el equipo y empiezan a trabajar los ventiladores. Vamos a empezar a ver qué opciones trae. Viene la entrada. El tip, cuántos volts está capturando ahorita. La salida. La capacidad de la batería, dice que está cargada al 100%. La temperatura, que es de 25 grados. Se puede configurar la fecha y la hora. Y estas son las alertas que nos puede enviar. Son los pitidos que manda desde el panel. Cuando existe algún mal funcionamiento de la batería, o que se interrumpió la carga de la misma, o existe una suspensión de la energía eléctrica, es cuando va a emitir esos pitidos. Bueno, una vez que armamos nuestro equipo, les voy a enseñar a retirar la batería. Esto es por si en alguna ocasión termina su vida útil de esta misma y es necesario reemplazarla. No es necesario reemplazar todo nuestro sistema, simplemente la batería. Por seguridad hay que retirar la energía eléctrica. Aquí en el panel frontal, están los seguros que les comenté al inicio. Los vamos a presionar hacia arriba, luego hacia el frente y se retira de ese modo la tapa. Tenemos tres tornillos que vamos a retirar para extraer las baterías. Cabe señalar que esta batería funciona a 120 volts, este sistema, y tiene un consumo de energía de 2200 watts. Las baterías que vamos a sacar son cuatro, están hechas de ácido de plomo. No es complicado, como se dan cuenta. Tiene aquí unos pequeños conectores, hay que retirarlos. Y tiene aquí otros. No es difícil retirarlos, pero sí hay que tener en cuenta que pesa un poco la batería. Esta es la batería. Esta batería también tarda más o menos en cargarse aproximadamente 3 horas al 90%. Una vez que ya ustedes sustituyen su batería, la vuelven a colocar de la misma manera. Y listo. Hay que volver a colocar estos conectores en donde estaban. También en esta parte es importante que sepan que cuando nuestro UPS está utilizando la mitad de los dispositivos que puede conectar, nos va a dar un rendimiento de aproximadamente unos 9 minutos. Y cuando está todo el sistema cargado o está en funcionamiento, nos va a dar un periodo de 3 minutos. Listo. Ahora vamos a colocar esto. Lo tapamos nuevamente. Antes de concluir el video, vamos a pasar al modo de torre para que vean cómo gira el panel y veamos también la parte trasera. ¡Gracias! 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 Como se pudieron dar cuenta, es bastante sencillo colocarlo en modo torre. Simplemente hay que colocar los tornillos y la base. Ahora vamos a finalizar esta parte con el giro de nuestra pantalla LCD y la colocación del panel frontal. Recuerden que estos UPS tienen una garantía de 3 años. También, de las características que podemos tener en este equipo es, lo podemos colocar en modo horizontal en un rack. Nos va a ocupar 2 unidades de espacio o en modo vertical en cualquier lugar de nuestra oficina. Por último, revisemos nuestro panel trasero. Como se pueden dar cuenta, tenemos 8 contactos. De estos 8 contactos, los primeros 4 corresponden a dispositivos no críticos. Los siguientes 4 van a ser dispositivos críticos. Esto quiere decir que el UPS le va a dar prioridad a las cosas que estén conectadas en estos 4 conectores. También tienen un botón de reseteo, cada uno, o para el sistema en general. Contamos con 2 puertos seriales para la administración, un USB, el contacto EPO, que es el que nos va a permitir hacer un paro de energía, y también tenemos unas conexiones de tipo de red, que nos van a permitir administrarlo mediante HTTP. Hasta aquí, el unboxing de este UPS de CyberPower. Recuerden, déjenos su like, sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal. Hasta pronto.